Luego de la declaratoria del Centro Histórico de Cienfuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, surgió en 2007 la Oficina del Conservador. Este 1 de diciembre, a los pies del apóstol nacional se rememoró la fecha. La restauración y conservación del espacio reconocido por la UNESCO es su misión principal, a la que se ha sumado la preservación de la memoria material y espiritual de la ciudad. En el camino hemos tenido muchos retos, como ya conoce el pueblo siempre fue, nuestra misión es preservar la memoria material y inmaterial del pueblo cienfueguero, y de ahí todas las labores y todas las actividades que realizamos. Una labor bien difícil porque somos una unidad presupuestada, o sea que no teníamos presupuesto para la conservación y preservación de los valores, pero gracias a ese trabajo de conjunto que hemos hecho siempre, y el apoyo tan grande que hemos tenido del gobierno y del partido en la provincia y en el municipio, hemos podido llevar a cabo varias labores durante estos 15 años, de ahí que se conserve nuestra Perla del Sur con ese alto valor que tiene de 70 hectáreas el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante el acto fueron reconocidos trabajadores con una amplia trayectoria y más de 10 años de trabajo en este equipo, así como estudiantes destacados de la Escuela de Oficio adscrita a la oficina. En los próximos días se realizarán otras actividades para celebrar el 15º aniversario de fundada la institución. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.